Y continuamos en este Infoclaxo especial. Ustedes saben, venimos hablando sobre lo sucedido en este encuentro. Desigualdades y democracias, un diálogo entre América Latina y Europa, organizado por la Secretaría de Estado para la Agenda 2030 de España, la Universidad de Carlos III en colaboración con Claxo, y que realmente fue muy, pero muy potente en el diálogo de un momento en el cual hay muchas cuestiones que están en disputa. Y en el marco de eso, bueno, desde Argentina lo estamos viendo con mucha contundencia, elecciones mediantes del próximo domingo, donde decididamente está en juego una cantidad de cuestiones relacionadas con las nuevas derechas, las nuevas ultraderechas, algo de lo cual venimos hablando hace tiempo. Tenemos el lujo enorme de recibir a una de las panelistas del encuentro del viernes pasado, Lilith Berstringe, Secretaria de Estado para la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Lilith, bienvenida a Claxo TV. Gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a vosotros. ¿Qué tal? Un placer. Bueno, un placer. La verdad que fue muy interesante lo que vimos el otro día en esta discusión en la que decíamos recién, están en disputa una cantidad de modelos. Vemos, por otro lado, una lógica muy preocupante en el marco de esto, que cierta lógica de extrema derecha utiliza una cierta frustración con la democracia para tratar de imponer lógicas que no solo no funcionaron, sino que en muchos casos se asemejan y se acercan mucho a las lógicas fascistas. ¿Qué es lo que está en disputa hoy? ¿Qué es lo que está en disputa, Lilith, hoy en el marco de las democracias? Totalmente. Esto es una de las cosas que hablamos un poco en la mesa con Karina y con Mercedes, un poco el tema de si tú tienes un sistema que lo único que genera es frustración, desafección, desconexión por parte de la gente porque no ve sus problemas más materiales, más del día a día, más de tener una vida en buenas condiciones económicas, resueltos en un plazo de tiempo razonable, sino que lo que se va es amontonando toda esa desafección, toda esa desgana. Lo que puede terminar pasando es que partes de la población o sectores de la sociedad se te van descolgando y entienden la democracia como algo vacío, que no asegura lo que debería de asegurar la democracia, como los derechos sociales a más, algunos derechos civiles, el progreso en sí, digamos, del conjunto de la sociedad. Entonces, yo creo que eso es algo que ha ido pasando. En parte, creo que hay una responsabilidad por parte de la clase política en gobiernos, en funciones, que creo que deberían no defender la democracia por defenderla, sino asegurar que esa frustración desapareciera por parte de las capas de la población de sus países. Y creo que eso es lo que está sabiendo instrumentalizar parte de la derecha, creo que vosotros en Argentina lo habéis visto muy claramente con esta primera vuelta y ahora veremos qué pasa dentro de unos días. En la segunda vuelta, ojalá salga todo bien y la victoria sea para más, sobre todo porque yo creo que es preocupante para los países que pueden sufrir estos sustos, que no es un susto temporal de 24 horas, sino que al final son gobiernos de años y que pueden cambiar muchas cosas estando en el poder. Bueno, inevitablemente aquí cuando hablamos también de las democracias en riesgo nos acordamos estos días de mi ley hablando del comercio de órganos, del Estado y la reducción de ministerios, bueno, pues todas estas cosas que llegan hasta aquí y que también son preocupantes e incluso alarmantes para quien pueda seguirle después, ¿no? Porque evidentemente Europa no está exenta de este tipo de movimientos políticos, sino que los hemos visto ya en muchos países de la Unión Europea. Quizá España es uno de los que por el momento, toquemos madera, parece que va a revalidar el gobierno de coalición progresista y está vacunado a pesar de que hay un poco de revuelo estos días en las calles en todo nuestro país, por ahora parece que está vacunado de estos movimientos políticos. Lilith, en el marco de esto, ustedes conocen bien a lo que es Vox y lo que implica y da la sensación de que más allá de que tienen características bien diversas las lógicas de estas nuevas extremas derechas, tiene un nivel de interconexión muy grande en el manejo con campañas en la lógica fake news, pero sobre todo, digo, hemos escuchado a muchos de estos personajes directamente hablando, diciendo que no hay desigualdades, por ejemplo, lo escuchamos claramente a Millet y decir, no, bueno, ¿de qué me hablan de esto de las desigualdades, de que las mujeres cobran menos? En las empresas están la misma cantidad de mujeres que de hombres. Directamente apuntando a eso, siendo que los movimientos feministas, no solo en nuestra América, sino también en parte de Europa, han sido los grandes dinamizadores o las grandes dinamizadoras de nuevas políticas públicas con respecto a las desigualdades. ¿Qué impacto tienen los movimientos feministas en estas luchas y en evitar esta avanzada de la ultraderecha? Pues mira, retomando un poco cómo has empezado tu pregunta, hoy hemos amanecido con una cosa que a nosotros nos ha impactado mucho, que es ver al que fue el antiguo presidente del gobierno en nuestro país, a Mariano Rajoy, que fue presidente del Partido Popular, que es como la derecha moderada, digamos, ¿no? Que no es la, bueno, moderada, entiéndeme, porque la derecha del Partido Popular en nuestro país ha robado, ha sido corrupta, fueron como desahuciados de las instituciones después de muchos años de ser el partido más corrupto de toda Europa. Entonces, moderación sabiendo que tienen a su derecha Vox, ¿no? Por eso, digamos, que se mueven en ese eje. Pero nos hemos despertado con Mariano Rajoy firmando un manifiesto en el que pide el apoyo a mi ley. Entonces, bueno, pues al final la conclusión es que son todos, o forman parte todos de esa misma famosa casta política, ¿no? Por mucho que algunos se planteen o se presenten como antisistema, responden claramente a unos intereses del sistema y, por tanto, forman parte de ese mismo sistema, ¿no? Yo creo que, un poco en línea de lo que has dicho, ya no solamente por las declaraciones de mi ley, si te fijas en líderes aquí de la extrema derecha en la Unión Europea, por ejemplo, comentábamos el día de la charla que líderes como Meloni, por ejemplo, en Italia, una de las primeras medidas que puso en marcha fue la supresión de la renta básica para todos los italianos, ¿no? Porque en realidad son negacionistas de la situación económica que atravesamos. Pero en realidad son negacionistas porque lo que hacen es defender unos privilegios de clase que pasan por liberalizar absolutamente todo para que esto sea una pelea entre las personas más fuertes y las más débiles, de tal manera que siempre salgan beneficiadas en ese reino sin ley las personas más fuertes. Entonces, esto es claramente lo que defiende mi ley en Argentina, es lo que defiende aquí también la extrema derecha y la derecha también, aunque se vista de vez en cuando de moderada, ¿no? En el marco de esto, entonces, ahí te vuelvo a repreguntar esta lógica de los feminismos y la importancia que tienen. Realmente vimos que gran parte de los cambios de política pública muy potentes se dieron por las marchas de los movimientos feministas en el mundo. ¿Cuál es el gran aporte como freno, como parate a la lógica de las ultraderechas? Yo creo que el gran aporte es esto que resumimos muy fácilmente o muy gráficamente en la idea de poner la vida en el centro. Es verdad que nosotros hemos visto, igual que a través del movimiento feminista en Argentina, pero también en otras mujeres, otros movimientos feministas en todo el continente de América Latina, nosotros hemos visto también aquí cómo lo que se ponía en el centro de las manifestaciones antiguos 8M y cómo arrancó la ola feminista en nuestro país también tiene que ver con poner en duda el modelo productivo y, por tanto, repensar un nuevo modelo económico en el cual, por ejemplo, los cuidados se tengan en cuenta, el trabajo no remunerado y muchas veces invisible, que se cargan a las espaldas las mujeres, ocupe un lugar también en la sociedad y sea reconocido también como esa tarea. Entonces, creo, esto es lo que hablamos con Mercedes de Alessandro, que ella es como la gran especialista en estos temas, por economista y por feminista, que claramente el nuevo modelo económico, ese nuevo modelo tiene que ser feminista y tiene que pasar por las grandes reivindicaciones que viene empujando el movimiento en estos últimos años. En el marco de todo esto, Lili, escuchamos también discursos por parte de Millet y también su candidata a vicepresidenta hablando en contra de la Agenda 2030, dice, no nos van a imponer esto, digo, así como hablan en contra de, dicen que no existe crisis medioambiental, digo, una cantidad de cuestiones, digo, ¿cuál es la importancia de la Agenda 2030 en el marco también de pensar América Latina y el Caribe y Europa pensando visiones conjuntas? Aquí también la extrema derecha tiene su persecución personal a la Agenda 2030, la llaman la Agenda Globalista y de Conspiración Judio-Masónica, ¿no? Y en realidad como que el principal reproche que le hacen a la Agenda 2030 es como la pérdida de soberanía por parte de sus países a la hora de firmar un acuerdo internacional de este tipo, cuando en realidad los que se quejan de esa pérdida de la soberanía de su país son los primeros que venden su país a grandes multinacionales o a través de acuerdos internacionales que son acuerdos económicos, meramente con fondos de inversión, con fondos buitre, que lo que vienen es a expropiar y a empobrecer a sus países. La Agenda 2030 y este acuerdo internacional es un acuerdo que en realidad lo que hace es recoger, que así lo intentamos explicar nosotros siempre, porque es verdad que puede parecer un poco despegado de la realidad y un poco como muy ambicioso y por tanto difícil de comprender, como muy poco palpable, es que nosotros lo que decimos es que la Agenda 2030 es la agenda de todas las luchas históricamente a lo largo del mundo que ha empujado a la clase trabajadora. Por tanto, pues trabajo digno, igualdad entre hombres y mujeres, fin de la pobreza o reducción de la desigualdad, es esa agenda de esas luchas, no tiene más misterio, es como recoger lo que llevan siendo reivindicaciones históricas a lo largo de los siglos, intentar poner a una serie de países que estén de acuerdo en esos mínimos a trabajar conjuntamente para asegurar que todas esas metas se vayan consiguiendo en unos plazos. Evidentemente la Agenda 2030 se aplica, digamos, teniendo en cuenta la situación económica, social y política de cada uno de los países que han suscrito este acuerdo. Además un acuerdo que se suscribe de manera totalmente voluntaria, no hay nadie detrás de los gobiernos con una pistola en la cabeza diciéndole tienes que acabar con la pobreza en tu país, ojalá lo hubiese, pero desgraciadamente depende de la voluntad política. Entonces, bueno, yo creo que hay que designar un enemigo y pues en esta designación a veces un poco enloquecida de enemigos, ya sean las mujeres o el movimiento feminista, ya sea la Agenda 2030, ya sea el movimiento ecologista, todos los movimientos organizados que en realidad lo que buscan es empujar más allá e intentar transformar sus países. Lilith, en todo este camino ya diste varias pistas de algunas necesidades de acá a 2030, digo, pero ¿cuáles son los ejes centrales para pensar en trabajar el tema de las desigualdades? Entendiendo la diversidad de desigualdades en las que se viven muchos de nuestros países y que posiblemente eso también hace crujir, quebrar en parte algunas lógicas democráticas, digo, ¿cuáles entiendes que son entonces como las grandes líneas para poder trabajar estas cuestiones? Pues en la charla un poco lo que veníamos hablando es que desgraciadamente no todo a día de hoy es una desigualdad por cuestiones de renta, ¿no? También hay una cosa que pasa a ser importante que hay que poner encima de la mesa, al menos en nuestro país, se nota mucho y no me extrañaría que en Argentina pasase algo similar también, que tiene que ver con la desigualdad en cuanto al patrimonio. Los datos, digamos, de reducción de la desigualdad o, mejor dicho, de redistribución del patrimonio total en cada uno de nuestros países han variado muy poco en los últimos 100 años, ¿no? Esto probablemente si nos pusiésemos a comparar datos entre vosotros y nosotros, la conclusión sería que muy pocas personas poseen muchísimo patrimonio de nuestros países, ¿no? Y que son en general esa población más rica y con mejores condiciones económicas. Luego, evidentemente, toda una cuestión de que las personas tengan las mismas condiciones de partida para después poder tener oportunidades, ¿no? Esto es difícil si las políticas económicas de su país no van enfocadas a reducir la desigualdad, sino que van un poco enfocadas a empujar, pues a lo mejor, los méritos personales o individuales de algunas personas, un poco con este mito de la meritocracia, que además siempre se empuja y que evidentemente, por ejemplo, Milley también es uno de los grandes abanderados, ¿no? Entonces, yo creo que la conclusión más importante quizá de la charla que tuvimos es que para reducir las desigualdades, más allá de que hace falta voluntad política y políticas públicas, hace falta, digamos, una estrategia que no consista meramente en poner parches y solucionar las cosas de manera puntual. Aquí hace unos meses hubo una polémica, que yo creo que es una buena polémica y que hace falta que se hable de estas cosas para poder hablar de reducir la desigualdad, pero que lo que evidenciaba era que lo que hay que hacer son cambios estructurales y no proponer medidas que vayan parcheando situaciones de desigualdad puntuales entre capas de la población, que es que se propuso aquí una medida como la herencia universal, que lo que venía a decir era que para todas las personas mayores de 18 años, el Estado les ingresaría 20.000 euros en su cuenta bancaria, de tal manera que con esos 20.000 euros ellos pudiesen hacer lo que considerasen, empezar una empresa, montar una empresa o arrancar un nuevo negocio, estudiar, a lo mejor lo que no tuvieron oportunidades de estudiar anteriormente y claro, por un lado nosotros pensamos, ¿es una buena medida? Sin duda, todo lo que sea que el Estado pueda invertir en reducir las desigualdades y pueda poner dinero a disposición de que la gente pueda desarrollar su proyecto vital, es una buena noticia. Ahora bien, la desigualdad se ha manifestado desde los 0 hasta los 18 años en muchas ocasiones a lo largo de la vida de esos jóvenes y de qué te sirven 20.000 euros si el problema vital que tienes es mucho más extenso y llevas viviéndolo desde hace 18 años. Entonces creo que tiene que ser una combinación entre apoyo de los Estados y apoyos económicos para que la gente pueda tener una vida mejor, pero a la vez estructuralmente hay que asegurar que las personas tengan las mismas condiciones de partida de tal manera que luego las oportunidades efectivamente sí dependan del mérito individual de las personas porque son estupendos matemáticos, unos futuros cargos públicos maravillosos, personas que se dedican a la restauración porque es vocacional, pero claro, si las condiciones no son las mismas y algunos se heredan y otros se pasan 18 años subiendo las escaleras a trompicones y con muchas dificultades, evidentemente el punto de llegada nunca va a ser el mismo. Excelente y aparte digo, hemos escuchado mucho de los discursos meritocráticos aquí por estas regiones, discursos muy falaces, pero que parecieron encajar muy bien en determinados sectores que se ven muy impactados, muy corridos de los beneficios de lo que implica vivir en democracia. Lilith, dos últimas cosas, una de ellas más en el rango de lo relativamente personal que implica, digo, eres una mujer joven, digo, y lo que implica llegar a un cargo muy importante de representación, digo, que implica para ti en el marco de algunos sectores de las juventudes que vemos que se ven muy seducidos o seducidas por estas nuevas derechas, digo, cómo te paras tú y qué implica, digo, en el marco de esa lucha, digo, primero porque nos trae muchísima esperanza de verte en un lugar así de representación, pero también entendiendo que para las mujeres es muchísimo más complejo que para muchos hombres llegar a lugares de decisión tan importantes como el que tú tienes. Yo creo que ahora mismo hay un gran tema, digamos, como de siglo, que tiene que ver con qué va a pasar con toda esa juventud en nuestros países, que efectivamente está recibiendo muchos mensajes muy sencillos y muy directos en grandes cantidades a lo largo del día y por todas las vías de redes sociales, medios de comunicaciones, de comunicación, internet, etcétera, que es, yo me imagino que con mi ley en Argentina está pasando, vamos, sé que con mi ley en Argentina está pasando algo similar con la juventud y en concreto con los hombres jóvenes, en nuestro país está pasando algo similar con Vox y como, bueno, la asociación política de gente joven que su primer contacto con la política y por tanto su puerta de entrada la política está siendo con vía a la extrema derecha. En parte, creo, en el caso de nuestro país, no creo que sea tan similar, o sea, no creo que sea el caso en Argentina, pero en el caso de nuestro país yo creo que tiene algo que ver con el tema de la patria, la identidad nacional. O sea, es verdad que son partidos políticos como Vox que reivindican esa identidad nacional de una manera con la que la izquierda española tiene más conflicto. Entonces, y creo que es lógico que la gente joven tenga ganas de pertenecer a algo en sus primeros años de politización, entonces creo que quizá ese sería como algo que tendríamos que trabajar desde la izquierda, porque yo efectivamente tengo hermanos pequeños y veo a mi alrededor las ganas, digamos, de poder incluso enarbolar, bueno, ya no solamente sus símbolos, cantar sus himnos, sus banderas, tener algo a lo que pertenecer y construir una comunidad mejor, que no es la comunidad que nos están proponiendo ellos, pero sí que entiendo esa necesidad de pertenencia y creo que eso es lo primero que hay que trabajar. En lo que tiene que ver con las mujeres jóvenes y la política, yo creo que el gran problema que tienen las mujeres que deciden implicarse políticamente es la violencia diaria que reciben por hacerlo, ¿no? Como si el mensaje que se les estuviese mandando es que las mujeres no tienen que estar en política, este no es un lugar para las mujeres y por tanto todo vale para que las mujeres se desganen y decidan retirarse de la política. A todas las mujeres de Podemos aquí nos ha pasado, Podemos es una organización política que tiene una dirección mayoritariamente de mujeres jóvenes y no hay ni una a la que le hayan intentado construir una biografía que no tiene nada que ver con su realidad, a la que no la hayan intentado asociar con algún hombre y por tanto como justificar su lugar en la política, por qué ese hombre ha tenido algo que ver o ha interferido en su carrera, bueno pues digamos que es el pan de cada día. Yo creo que nosotras tenemos una cosa que es poderosa, que siempre lo dicen Yone Blarra, que es una de nuestras ministras y la secretaria general de Irene Montero también, que son ministras de Derechos Sociales y de Igualdad y las dos son de Podemos, que es que por suerte somos un equipo, entonces hemos entendido que es más difícil que nos ataquen o que sus ataques tengan algún tipo de efectividad en nosotras si estamos juntas y conscientes de lo que está pasando y de que es una reacción política a que las mujeres vayan ocupando esos espacios de poder. Ahora, también somos muy conscientes todas de que está muy bien romper techos de cristal, pero que lo importante también son los suelos pegajosos y que lo importante no es que nosotras puntualmente estemos aquí, sino que estén todas las mujeres que todavía no están, entonces, pero hay que seguir trabajando en ello. Lilith, por último y agradeciéndote enormemente, digo, ya has dicho varias cosas en relación al riesgo de las extremas derechas, pero ¿cuál es el riesgo concreto que tú ves a la distancia, pero conociendo muy de cerca algunas de estas extremas derechas, un posible triunfo de mi ley en la República Argentina? Bueno, yo creo que, yo creo que riesgos hay muchos, ¿no? Sobre todo que toda la agenda política que a lo mejor han venido trabajando los gobiernos de izquierdas, gobiernos peronistas, gobiernos progresistas en nuestro caso, pero en el caso de Argentina, toda esa agenda de derechos sociales, de derechos para todas las personas, sean como sean, vengan de donde vengan, estén en riesgo, pasen a estar muy en riesgo, es muy fácil derogar leyes, ¿no? Quiero decir que siempre, esto lo hemos visto en todos los países, cuando llega un gobierno de una ideología diferente al anterior, bueno, pues hay un porcentaje de leyes que caen. Este riesgo, esta extrema derecha que puede gobernar en Argentina, que ojalá no, que ha gobernado y que gobierna a día de hoy en muchos países de la Unión Europea, no tiene complejos a la hora de aplicar su agenda política, ni va a tener miramientos, ni va a pedir permiso para poner en marcha sus leyes o derogar las leyes anteriores. Entonces, bueno, yo creo que la mejor manera de hacerles frente y de combatirles es precisamente nosotros con una agenda mucho más ambiciosa de lo habitual. Igual que ellos no tienen complejos, nosotros no tenemos que tener miedo por aplicar y poner en marcha transformaciones que sean profundas, que intervengan en todos los sectores del Estado, ¿no? No quedarnos, a veces nos pasa a los gobiernos más de izquierdas, aquí al menos en España lo hemos visto, que nos quedamos mucho en la agenda social y nos olvidamos de que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, la justicia, la economía, o sea, hay como claramente grandes ejes a los que no nos tienen acostumbrados porque durante muchos años nos han expulsado del poder y el poder era para otro tipo de gente que nosotros no podemos despreciar, ¿no? Y en los que también tenemos que meter la cabeza e intentar cambiar las cosas a pesar de que haya más resistencias, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que a la extrema derecha se le combate con muchísimas ideas y con transformación. Lilith, la verdad que un placer enorme. Gracias por ayudarnos a reflexionar, a pensar qué es lo que está sucediendo y la verdad que es una mirada muy potente también para encontrar caminos en un momento de disputa tan crucial. Gracias por este encuentro y nos quedamos ahí atesorando muchas cositas de la charla del día de hoy, de lo que dijiste el otro día. A vosotros, muchas gracias y mucha fuerza. Lilith Verstringe, aquí con nosotros, secretaria de Estado para la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Nosotros separamos y seguimos con estos diálogos en este Infoclaxo especial.